La bala que dio en el brazo del pana madera O las que dieron con su hermano y su novia en la acera Las que abatieron a mi hermano O a capo one de grupo quinto elemento abradiado en el pasado La metra que dejó al pana caque en muleta Dos estudiantes menores murieron en el beta El disparo a las piernas del compa Black Kamikaze El liceísta tiroteado en la parada en la base Todos lo saben pero se hacen Da la impresión que escase Que asesinan más gente de la que nace El pana Bucarito fue secuestrado taxiando El pana Nicolás secuestro exprés y recordando Caigo en esos cuentos de secuestros De conocidos nuestros A varios de ellos pasa sus restos Y a los que dicen que soy solo queja De los robos como un bobo Ponte un momento en serio y para oreja ¿Qué sentirías tú si un día te dicen que han robado La tumba completa del cadáver de tu vieja? Los causas saben que me quedo corto Mis historias no son ni siquiera las peores Pero las soporto Pienso también hacer un tema del aborto Pero mientras déjame rapear esta letra O te corto la cara con una verdad rimada No menos dolorosa que en prisión venezolana Una parada hay que darle la cara a la vida Dicen los panas muchos son culpables Otros caen porque les dio la gana Al chivo que más mea pero a la hora de la fea La injusticia reina y la impunidad gobierna A plena luz del día casan las hienas Y cuando cae la noche y solo alumbra La luz de la luna llena canta el ampa Se preparan las trampas Se recomienda paraguas porque la lluvia de plan plan no escampa Todos tenemos una historia de horror Que no se puede olvidar Como una historia de amor Desde el país más hermoso del continente Donde la naturaleza es omnipotente Todos tenemos una historia de horror Que no se puede olvidar Como una historia de amor Todos hemos tenido un encuentro cercano con la muerte Ciudadanos o sobrevivientes Y en la jungla cuando cae la penumbra Y salen los mutantes de la tumba La rumba que perturba al cachorro Que nació sin socorro Y que sabe fumar porros Y robar carros con otros choros Todos a la defensiva Porque todos están a la ofensiva Y puedes perder la vida enseguida Si te descuidas rumbo a la salida Del laberinto en el que se sobrevive por instinto Todos tenemos una historia de horror Que no se puede olvidar Como una historia de amor Desde el país más hermoso del continente Donde la naturaleza es omnipotente Todos tenemos una historia de horror Que no se puede olvidar Como una historia de amor Todos hemos tenido un encuentro cercano con la muerte Ciudadanos o sobrevivientes